Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¡Pues qué tal banduches gamers! Ya estamos en otro Rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¡Pues qué tal en Sabadota! ¿Cómo están? ¿Quieren? ¡No, no, no! Ah, no, me equivoqué, me equivoqué. Sí, sí, sí. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más del Rincón del Gamer. Pues bueno, aquí andamos, yo soy Poder Latino. Y pues nada, ¿no? Aquí andamos ya en una emisión más. Vamos a darle a estos temitas que están para mentar madres. Yo creo que todos o la gran mayoría lo ha hecho, ¿no? Pero bueno. De hecho, tú dijiste, ¿cómo ahorita? ¿Cómo están? Yo me emocioné porque ya lo iba a hacer yo así. ¡Pericaso! Exactamente, exactamente. Pero eso ya lo hablaremos en otra sección. Yo soy Hidracon y vamos a hablar sobre las fallas, que ya también nos falló a nosotros. También nos ha llegado a hacer fallas de software, de computación, etc. Pero hoy para ustedes vamos a hablar rápidamente sobre las fallas que hemos tenido tanto en servicios como en dispositivos. Porque, híjoles, ahorita entramos en discusión en este tema. Pero vamos a entrar de lleno, me quedo Poder Latino porque ya hicimos el intro. Y bueno, quiero comentarles y darles una queja. ¿Cuánto, la pregunta es, cuánto se han gastado, así díganme ustedes, en controles para su consola? ¿Cuántos controles compran al año o cuántos controles se han comprado? Porque les empieza a fallar. ¿Qué? Porque te falla este botón, que te falla este botón, que te falla el análogo, etc. Porque yo no juego en consola, juego en PC. Pero mi control favorito porque es por, ¿cómo se podría decir? Cae por naturaleza en el ecosistema de la computadora, pues son los de Xbox. También he jugado con los de PlayStation, pero tienen un poquito más de falla por la conectividad, por el Bluetooth, etc. ¿Compatibilidad, no? No compatibilidad porque son compatibles. Bueno, en teoría son compatibles, pero como que no al 100%. No sé, sí tienen ahí algo, ¿verdad? Es decir, tienen como ciertas restricciones, ¿no? Entonces, pues a mí me ha molestado porque este control técnicamente tiene un año, si acaso dos, y ya van dos veces que le cambio el análogo izquierdo, este, ¿sale? Y ahorita ya me está fallando el análogo derecho, o sea, es desesperante. Y bueno, lo de menos es comprarle el análogo, ¿no? Porque no le, o sea, la parte de adentro, el microchip, o como le quieran llamar la maquinaria, hay que cambiársela y sale carísima. Pues carísima, digo, a comparación de lo que cuesta el control, pues sale barata. Y más porque no conocemos un centro de distribución, al menos aquí donde vivo en México, no conozco un centro de reparación que sea leal, que sea honesto. Lo llevas a cualquier lugar, nada más le da una sopleteada y ya te dicen, ahí está tu control, le cambiamos la pieza y no es cierto, es una mentira. Y los lugares que lo han intentado repararlo dañan más. Luego, luego, cuando abres, ves las quemaduras, las, ¿cómo se llama? La pasta de soldar, o la pasta, sí, no, la, no. La soldadura. La soldadura. La soldadura. Ajá. El estaño. El estaño, ahí todo mal hecho, goteado, este, la tableta, ¿cómo se llama? El circuito. El circuito, ahí todo flameado, entonces te das cuenta de que lo hicieron mal. Y tengo, por suerte, un amigo que sabe más o menos. ¿Qué hace disfacciones? No, otro, otro, otro. Más para allá todavía. Más para allá, exactamente. Ok. Que me ha ayudado a repararlos. De hecho, gracias a él hicimos este, si te das cuenta, no es un control normal, porque, pues, los de Xbox todos son del mismo color, no cambian. Semona, semana. Y le hicimos este, tengo un control negro, y este es un control blanco con negro. Entonces hicimos la, esa, esa, cambiarle la carcasa, ¿no? Para que se viera un poquito más, más llamativo, ¿no? Pero bueno, entonces, moleste por ese lado, de que, dices, me aviento el desgaste de cambiar la pieza que falla, o me compro otro control, porque llega un momento en que te empiezas a estresar, es tanta reparación, tanta reparación, y tanta reparación a la larga, pues, también es, este, cansado y tedioso, ¿no? El gasto ya no sale el mismo. Digo, te repito, tendrá como tres meses, cuando mucho, o en, sí, en Semana Santa, que le cambié el análogo. Entonces, ahorita ya me está fallando este, y es volvérselo a cambiar. Y bueno, ya ni te comento los controles que tiene un amigo familiar, que conocemos muy bien los dos, el profe, que este, este análogo, no sé cómo le dura, o creo que ya también los tiene fallados, que los tiene completamente lisos. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? El uso. Entonces, mi quiero poder, es fastidiosa esa parte de, de, de estos controles, que yo pensé que esta generación de controles de Xbox, la que sea, porque, uy, te va a haber gente que se va, ya no voy a decir la generación, se va, se van a peinar, nunca vamos a llegar a un acuerdo, pues yo pensé que ya, ya se corregirían todas esas fallas, que si te acuerdas, en los controles del 360, sí existían esas fallas, pero no eran, como que siento que esos controles duraban más, como que su gran falla, más que nadar en las pilas. Pero bueno, eso es. Bueno, vamos a contestar primero la pregunta, ¿cuántos controles he comparado? Solamente uno, este, ahí te va el porqué, fue el primero que compré, creo que fue el negro, sí, fue el negro, que fue cuando empecé yo a retomar lo del gamer, últimamente en la pena, en mi superpoderosísima PC que ya está reparada, por cierto, este, qué chulada, qué chula de maquinón, pinche maquinón, en fin, entonces, cuando me enteré, bueno, porque tú me lo compartiste, el servicio de Xbox en la nube y todo este desmadre, dije, ah, pues con mi PC la armamos, ¿no? Cabe mencionar que la PC la compré porque quería, me caga el hecho de tener una PC y que con, a corto tiempo al año, se empieza a sentar, alentar la chingada, entonces busqué una PC poderosa, por eso es de que compartiste, oye, ¿cómo ves esta chingadera, no? Te dijiste, no mames, está bien vergas, y con los, eh, eh, con lo que tiene, puedes hasta jugar el, el Gears, ah, no mames, y sí, sí, sí podía, se sentaba, pero podía, ¿no? Ya después me dijiste, no mames, güey, pues mejor conéctate en la nube, y bueno, ahí se logró, entonces fue donde yo compré el control, esto te estoy hablando que fue en pandemia o posterior a pandemia posterior, ¿verdad? Pandemia fue, entonces fue 2021, ¿con pandemia? Ah, no, 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 creo que ya ha sido antes, lo jugaba en el celular, pero ya cuando jugué, yo cuando me conecté ya al Gears, ya fue por medio de la PC, entonces, yo, yo, según yo, mi recuerdo fue el 2021, al, por muy viejo, el longevo muy viejo fue 2020, un año antes, y sí, sí, cierto, sí fue en el 2020, porque un año antes fue mi boda y no tenía esta PC, ya recordé perfectamente, 2019 no fue, porque, este, fue cuando me casé y yo andaba preocupado en otras cosas menos en este, entonces, a lo mejor y pudiera ser que en el 2020, pero, pero bueno, entonces este controlito, cuando menos, este, perdón, a lo mucho tendrá cuatro años, ¿qué es lo que le duele a hoy en día? Lo que me ha quejado en los últimos, este, pues ya ni semanas ni meses, güey, yo creo que el último año fácil, o más, el gatillo derecho, el, ¿cómo se llama? R, 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 B, bueno, el, el, RT, el gatillo de abajo, el grandote, ¿por qué? Porque yo tengo unas pinches manotas y no mido mi fuerza, es que antes jugaba sin audífonos, güey, entonces, como que medías ahí la fuerza, escuchabas el pinche putazo que dabas en los controles y listo, pero como ahorita ya estoy con los pinches audífonos, ya le meto el pinche dedo, chingue su madre, ¿no? Le meto el putazo y no me entero hasta que ustedes me llegaban a decir, es que se escucha el putazo, no mames, ¿no? Bueno, es lo único que le duele, pero sigue funcional, al decirle duele es de que como que se siente extraño, como que llegó un momento en el que sí se sentó y dijo, ah, no mames, qué pedo, ¿no? Como que ya no jala, y estaba ya nada de comprarme uno, y ya no lo compré. Después pasó lo de la consola, que tengo esta, esta, este, esta chiquitina que llegó con control, y dije, pues ya pa' qué chingados, ¿no? O sea, juego con este. Entonces, este, ya empecé a usar el otro control que venía con el blanco, exactamente, ya tengo dos controles, y ya empecé a jugar con el blanco y listo, o sea, de hecho ya tengo esa manera de estar, este, intercalando los dos controles. Hoy juego con uno, mañana juego con el otro, y así me voy, y no pasa nada, ¿no? Este, y los dos están poca madre, o sea, salvo ese detalle que también el blanco ya empezó a fallar un momento también del gatillo, pero es por eso de que le empiezo a, de la emoción, acá en el pedo le empiezo a meter el gatillazo bien fuerte, la pasión, le empiezo a meter el gatillazo, pero no tanto como el negro, y aún así el negro sigue respondiendo chido, ¿no? O sea, como que tiene sus ratos de que, ay, ay, ya me senté, ¿no? Pero, pero, sí, soy, pero sigue jalando, o sea, es Warrior, me salieron Warriors esos controles, y sí he estado tentado en comprar otro, pero me quedo así, pues, ¿están funcionales? ¿Para qué vergas, no? O sea, ¿para qué? Y también me quedo pensando, los van, no repara, pero lo mismo, el mismo caso que contigo, ¿no? ¿Dónde? ¿Con quién? Y que sea, exacto, que se rifa el güey, ¿no? O sea, ya no me importa si sea carero, pero que se rife, que diga, no sabes que sí lo reparamos chingón y que quedó, ¿no? Ah, bueno, pues ya me dura otro ratito, pero ese es el tema, pero nada más he comprado uno, y si quiero, y si pienso en comprar, francamente, cuando yo soy en eso, me gustaría más el Elite, tengo, tengo el antojo del Elite, honestamente, no sé qué tan bueno salga, tú ya lo tienes, este, o lo tuviste, o no sé, la neta es de que no sé, me gustó, ese sí me gustó mucho, lo sentí, me gustó, ay. InUNimi. Unteachete. 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 promociones calé no es ok híjole un viernes 31 de junio se presentó una falla en los servidores de xbox para los que no estaban enterados para los que se enteraron inventaron madres como nosotros bienvenidos al clan y bueno ¿qué fue lo que pasó? no sé francamente no sé no sé si ya tenemos por ahí el dato que dudo mucho que lo vayan a revelar pero es como todo no llega a haber saturaciones falta de mantenimiento los servidores etc y bueno exactamente entonces pues simple y sencillamente a mí que fue lo que me pasó en mi particular caso no sé los demás yo encendí llegué bien chingón encendí la consola abrí el juego se metió dije ah no chingón intenté meterme al grupo de Discord donde nosotros es donde nos nos ingresamos para el canal de voz para comunicarnos y pues no quería de hecho no me aparecían pero no me conectaba así como que qué pedo y ya indagando porque el juego como que entró pero no empezaba a arrancar así como que ahora qué desmadre pues ya indagando no jalaba y no jalaba reinicié la consola la apagué la volví a prender dos, tres veces dije qué pedo ya cuando me di cuenta pues ni los amigos aparecían nada y así como que y ahora qué madres entonces ya leyendo por ahí actualizaciones bueno buscando más bien actualizaciones algo me falta qué pedo pues ya me di cuenta que pues decía ahí una leyenda precisamente las ventanas de los menús de Xbox que pues que estaba fallando el tema de los servidores lo cual fue como una patada en los huevos porque ya venían arrastrando yo particularmente yo una situación por ahí con 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 la consola bueno con los juegos no más que nada este y así como que nada más ajá días antes y así como que toda la puta semana no he jugado y cuando quise jugar bueno me pareció el pedo de que se me desinstaló el juego por sus huevos y a lo mejor yo hice algo más no sé pero algo pasó que tuve que volver a instalar el juego bueno ya ya quedó llego ya para jugar y valió mal que los servidores chingaron a su puta ya se imaginarán cómo andaba yo de por sí yo soy una persona muy muy relajada ay perdón todo lo contrario muy explosiva este me dicen el cerillo cuando me prendo pierdo la cabeza bueno entonces este pues yo ya andaba así como que otra vez emputado lo único que me rescató es de que tenía una chevesita no así como la que tengo acá ahorita y así como que pues bueno pues ya que chingada estamos aquí relájate ah pero también me tocó un día de tráfico bien intenso que bueno eso ya lo voy a comentar en el podcast que si que si no no nos han seguido por allá ya no han visto por ahí los episodios veanlos hablamos de cosas pendejas pero este de hecho hablamos de todo este voy a comentar ese tema esas cositas por allá en fin entonces pues yo andaba así como que pues bueno ya ya no jaló este tuvimos pedos pero si me molestó el hecho de que güey o sea estás pagando un servicio si estás pagando un servicio debe de estar funcionando al tiro es como el típico error que tienes tú luego en el internet que sea lenta o que de plano tienes el servicio pues obviamente te va a amputar el hecho de que digas güey por eso te estoy pagando mes con mes para que no me estés fallando porque yo lo ocupo así si yo lo quiero ocupar a las 3 de la mañana lo quiero ocupar a las 2 de la tarde lo quiero ocupar a la hora que yo quiera o lo quiero ocupar todo el día o de plano no lo ocupo no pero quiero que esté funcional cuando yo lo quiero ocupar por eso estoy pagando un servicio que esté en este mismo caso con los servidores de exo estoy pagando mes con mes este y de hecho pues tengo domiciliada la tarjeta entonces así como que güey para cobrar si son bien chingones y puntuales porque cada 14 de cada mes me cobran pero cuando disculpe usted tenemos por ahí este detalles con los servidores así como que chinga pues disculpa usted el 14 y no te voy a pagar puto no y me vas a seguir dando el mismo servicio por los días hasta que yo te pague no esos güeyes y puntuales no me pagaste te quedas sin servicios no mames pues que sea parejo esa es la parte de mi molestia entiendo yo todo este proceso que lleva el tema de los servidores que queda el desmantenimiento saturación sobrecalentamiento lo que se te ocurra lo que pase no importa que lo que tenga que pasar pero oye mínimo tiéntate el corazón y decir bueno yo le cobro yo le cobro a estos cabrones puntualmente y si no me pagan pues no les doy servicio entonces si no tengo yo servicio pues mínimo dale no sé cuánto tiempo haya fallado honestamente y no sé cuánto tiempo falló no sé si fue de días no sé si fue de horas minutos segundos no sé pero mínimo decir bueno güey te voy a compensar cuánto fue sabes por ahí como cinco horas bueno así haya sido media hora pues recuperala ¿no? a lo mejor a lo mejor media hora no es significativo ¿no? porque muchas veces hemos escuchado que les da mantenimiento a ciertas horas de la madrugada para no afectar el servicio ¿no? entonces vaya al final del día no solamente unos yo creo que un putazo de gente ocupa su su membresía para jugar en la noche en la madrugada ¿por qué así quieren? ¿por qué así se les acomoda? o sea ¿por qué tú me vas a afectar a la minoría cuando también están pagando? pero es que es a lo que voy es que es a lo que voy y coincido contigo ¿no? en ese punto es güey pues en la madrugada no hay pedo hay mucha gente está durmiendo mucha gente está durmiendo la gente normal pero a las 6 7 de la noche güey y que ella haya regresado el servicio como hasta las 11 y media o 12 de la noche eso no está chido güey porque es un viernes es un viernes güey ¿no? de quincena güey que fuiste al centro comercial a comprarte como dices tú ¿no? mi refresquito mi botanita para llegar un viernes de un arduo día de una semana complicada de descanso es decir mi fin de semana para jugar y lo primero que llega si no puedes jugar eso sí está castroso ¿no? ahí es donde pega entonces yo creo que ahí fue donde Xbox Tache y como dices tú dudo mucho como todas las compañías que te vayan a reponer o sea no te van a reponer absolutamente nada pero bueno ahora sí eso es de mi desde mi perspectiva y qué lástima que digo no sé si decir cada quien lo verdad de su óptica es como que irnos acostumbrando a esto porque ya no le ha venido aplicando cualquier compañía de internet como bien lo dijiste tú sí llámese Easy llámese Telmex llámese este Total Play Magacable la que tú quieras todas hacen lo mismo wey ninguna a pesar de que son ellos los de las fallas no te lo van a reponer si tú no metes de hecho ajá te escucho si no metes una queja para que te lo descuenten en la facturación no te lo descuenten no hacen algo como un bono para para enmendar su falla sí 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 y de hecho ahorita que comentaste no solo o sea es obvio que en cualquier formato de streaming en general te puede fallar ¿a qué me refiero? desde los formatos de audio es decir Spotify de música desde los formatos de video Prime Video Disney lo que tú quieras de hecho me falló hace unos meses uno no recuerdo cuál fue no voy a mencionar no voy a mencionar ninguno no fue del video no recuerdo cuál no voy a mencionar ninguno porque no me recuerdo mencionar uno sería como que a lo pendejo pero quería yo ver por ahí un contenido y de por sus huevos no me dejaba así como que a cabrón y bueno pero entonces quiere decir que obviamente todos los formatos de streaming están propensos a que fallen de hecho ni siquiera cualquier cosa está propenso que falle y estoy de acuerdo pero mínimo tiene la decencia tiene no sé ya ni cómo nombrarlo valores ética lo que lo que sea necesario pues mínimo para tratar de de brindar un servicio a tu cliente y decirle güey bueno pues aquí tuvimos un error o sea es como si agarras un pinchadeo te vas de viaje se chinga a medio camino busqué lo que tiene que hacer pues al otro pendejo recógeme a la gente y que se la lleve disculpe usted el retraso pero bueno a lo mejor te da no creo que te dé un boleto de cortesía pero un descuento próximamente yo creo que no pero vámonos a vernos de esa manera a ver pásenme sus nombres y ya para la siguiente compra les vamos a dar un descuento aunque es un 10% pero güey estás jugando con mi tiempo entiendo que puede haber errores en cualquier servicio que tú puedas adquirir lo entiendo perfectamente pero pues también debe de ver como que esa parte de servicio decir bueno hubo un pedo de este lado pues tengo que compensar con otra cosa así como si yo falto fallo en un contrato porque para eso si se ponen perros es que tú ya faltaste aquel contrato por pago no cumpliste esto no cumpliste lo otro te voy a chingar no sé ajá cabrón pero cuando tú fallas ahí sí esa es más que nada mi molestia y eso es en todos los niveles en este caso pues hablamos del tema de los formatos en streaming pero también el tema va también en fallos en temas de consolas nunca nos pasó bendito dios pero el famosísimo por ejemplo el aro rojo de las consolas de xbox que qué pasó precisamente por apresurar las fechas de entrega de lanzamiento fueron soldadas en frío cuando las empezaban a trabajar se calentaban se derretía la soldadura y valían madre no qué hicieron los xbox que yo sepa no hicieron mucho no o más bien que yo recuerde no se te quemó no hay pedo bueno a lo mejor y a lo mejor alargamos este rincón porque también otra cosa pasó con nintendo y ahí sí le fue mal a nintendo cuando sacó la nintendo este switch las primeras versiones que se descomponían los joy cons que recibió muchas demandas por parte de eeuu porque se fallaban mucho los joy cons entonces tuvo que pues sí retribuirles a esa gente vaya por las demandas y tuvo que sacar una nueva una nueva generación pero sí un nuevo lote donde tenían que como se dice más bien no mejoraron sino cambiaron y repararon esa falla que tenían ya esas consolas entonces vuelvo a lo mismo poder no te van a dar nada si no antes uno como usuario les mete la queja y el reporte y aquí como es un juego es un servicio y aquí agarro las palabras y con eso yo cierro mi parte lo que dijo una vez changuito y en particular un cuate que hace también videos hay que recordar que se nos quede claro los videojuegos es un lujo no es artículo de primera necesidad y como un lujo tenemos que exigirle por lo que estamos pagando entonces y acuérdense que Xbox también hace ya unos cuantos meses a principios de años nos subió la cuota nos subió la tarifa entonces también es nuestra obligación exigirle pero muchos de nosotros cuando lo hacemos yo si lo reporto yo si los calabaseo pero pues uno entre un montón que se da el tiempo para eso y es por eso de que muchas de esas veces las compañías abusan de nosotros pero bueno no siquiera tengas algo más que agregar mi quiero poder a ti no no nada nada más ahora sí tienen toda la razón en que si tienen algún presente en algún fallo o algo así si hay que reportarlo yo les pregunté precisamente el fin de semana cuando pasó esto este fallo de Xbox donde lo reporto me dijeron pues es que si lo reportas va a volver madres y ya me queda pues sí ya pa' qué y además así como andaba yo de que no pa' qué voy a terminar mentando madres no eran horas tampoco para reportar no sé si podía ser algo como de un correo o un mensaje no sé lo desconozco nunca nunca he levantado un reporte por Xbox este lo desconozco por completo pero creo que sí definitivamente ahí entró mi error lo reconozco sí debí de haberlo reportado debimos no sé debimos claro lo curioso es que creo que a ti no te falló tú sí estabas bien ¿no? igual me costó fíjate él sí que está en consolas y este entró sin broncas pero a mí sí al principio como que sí me andaba medio fallando pero yo sí jugando ya después sin broncas él también entró y jugamos los que sí ya de plano los fueron los demás del club sí 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 que ya entramos hasta el final pero bueno el punto es de que pues sí debimos haberlo reportado este si haya sido cinco minutos de que falló el servicio pues hay que reportarlo ¿no? pero bueno este pues nada ahora sí que también hagan lo propio ustedes si les llega a fallar algún servicio de esos que están pagando pues por eso lo están pagando ¿no? para ocuparlo cuando ustedes quieran a la hora que ustedes lo necesiten si no ¿pa' qué chingados? o sea francamente si me lo vas a dar cuando tú quieras pues mejor ¿pa' qué chingados lo pago? ¿no? así de simple pero bueno dejemos de mentar madres de enojarnos y pues nada ¿no? ya ya hasta aquí mi reporte hasta aquí mis comentarios pero sí hay que ponerse truchas y siempre pelear sí y solo sí lo suyo que en este caso pues hacen un gasto una inversión pues oye ¿no? reportar y qué obole ¿cómo vamos a quedar ahí? pero bueno excelente no te escucho pero asumo que me diste la palabra y pues nada ¿no? este yo soy poder latino si llegas a este momento del video haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá si es que también lo escuchan ustedes y si no pues ya valió madres dice vámonos a la chingada fíjate fallaron los servicios todo chingua su madre vámonos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal!